Hola chicos, bienvenidos a mi canal EduGames, es un nuevo vídeo en el que vamos a jugar a Minecraft, ¿vale? Y hoy estamos con un compañero, ¿vale? Hola tío, saluda ¡Muevanas! ¿Cómo va la vida por ahí? Como ya habréis sabido, es mago, ¿vale? Entonces... No, no, escóndate, escóndate Por favor, preséntate a algunos... Soy Batracio Games Vale, eh... Llevo un par de episodios diciéndoos que voy a grabar vídeos con él Y... Evidentemente... Aquí os lo he traído, ¿vale? I'm here Y... Eh... Vamos a hacer el parkour De... Eh... Bueno, ¿os acordáis del especial que hizo? Del especial que hizo... ¿Qué hice? Batracio... Perdón, Batracio... Edu Era el especial de parkour, ¿no? 50 suscriptores, sí Bueno, pues... Prometió que... Sigo, vamos a... 5 likes Ese verano... Este verano... Iba a... Estar yo con él Pues... Sí, voy a estar con él Tú quítate el... Sí, sí, me quito el creativo Que ya... Ya nos conocemos Te estaba ahí pegando Espérate, espérate No me pegues, no me pegues No, no, no me pegues Por favor Vale, entonces Las reglas Bueno, eh... Batracio ya sabe cómo jugar el mapa O sea... Lo más complicado es esto Que lo he aprendido en un segundo Y las reglas van a ser que... Bueno... Eh... Cogemos las cabezas O sea... Empezamos Picamos las cabezas Y entonces Tenemos que ir corriendo Hasta el final Entonces... El primero que llegue... El final de todo, como lo sabéis Hay un cofre en el que hay mucho loot O sea... Está todo de diamante En el que lo pillas todo Y matas a... Efectivamente Y matas a otro He visto el vídeo O sea... He visto el vídeo Y matas a otro jugador Pero no puedes coger el cofre Hasta que no hayas puesto El... La cabeza Y diréis ¿Está programado? No No Pero hay que hacerlo Entonces vamos a empezar a coger un poco de sandía Con... Está en pacífico Creo Ahí va Es verdad Es tan pacífico Es verdad Es tan pacífico Sí Vale Vale Pues entonces Empezamos a picar en Tres Dos Uno Ya ¿Has pido antes? Te las pillaste Bueno Te las pillaste Toma 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 Espera Espera Vale A ver tío Es por hoy Vale ¿Ya? Sí ¿Qué dices? Bueno 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 Empezamos aquí Dabuten Venga va Nos saltamos aquí Medio parkour Estos son Horas eh Horas de De construcción Que te lo pasas bien en verdad Pero Oh Vaya tirón me había dado ahí Te lo pasas bien en verdad ¿No? Sí Pero O sea Cuesta Al final Terminas diciendo Wow Tengo unas ganas de grabar el vídeo Eh No sé No sé cómo lo ha hecho Pero se ha unido El mago 0-3 Se ha unido Bueno Eh No Tío Vete de aquí No Mi vagoneta Eh tío Que vasca Bien Tío Iba a ganar ¿Qué dices? ¿Qué me estás No? Bueno pues Vamos caminando ¿Vale? Ah Puto cerdo Puto cerdo Puto cerdo Bueno yo voy caminando Ajá No pero hay que seguir La vagoneta No vale Pues Vale Volvamos a hacer esta parte Coge las dos Vagonetas Ah no claro No puedes volver Vale pues Eh El cerdo murió Se ha unido otra vez O sea ¿Cómo se une? Bueno Da igual Eh Ten Estoy Y me he hecho daño Vale espera No no Va a tardar tío Tío Empezamos Hola Hola ¿Qué? ¿Qué tenías miedo? El inframundo El inframundo La piedra base No el fin Perdón Me equivoco Me equivoqué Todo el rato Perfecto Perfecto Venga La parte La parte What? No He empezado al revés Tío Yo soy O sea Aquí un máquina Perfecto Si empiezas tú al revés Esto va a ser Justísimo Esto va a ser chungo Esto va a estar chungo Bueno 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 Que la liamos aquí Soy bueno eh Soy bueno Ahí está mago Vale Tocando las narices Eh Vale Entonces voy a girar Voy a girar Está ahí donde Oh lol Aquí está el bote Un bote de acacia Yo que sé No lo Se me olvidó quitarlo Madre mía Que te ganamos Aquí está mago No sé Vale Tenemos que ponerle la cabeza ¿Qué haces? ¿Qué haces? What? Tengo que cogerme Todo 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 O sea Vete Vete Vale Tú ¿Qué pasa? Me ha matado Ala Y aparezco fuera Pues mira Que le den O sea ¿Te ha matado? Pues mira Mira como lo mato Me lo he cargado No pero Es tu turno Batacio Por cierto Me has dicho que habías aparecido fuera ¿No? Sí Vale Vamos a iniciar la persecución No sé por qué cojones Estaba aquí mago Yo no sé Se abría Para tocar las narices Como siempre Él siempre está ahí No sirve para nada más el tío No Edu Edu Empieza la persecución No No Sí anda Pero si no me quitas vida Parguera Vale Pues te esperas Es que No molas Te he dicho que te esperes ¿Dónde estás? Estoy para ponerme creativo Te lo juro Te esperas Pone una cara Infeliz Pues me da igual Os voy a matar a los dos La rebelión La rebelión Ofa Mira como Oye el señor cabrón El señor cabrón Mira como huye Sabes que no hay más loot ¿No? O sea Si vas a por eso No hay más loot Si vas a por eso No hay más loot Iba a buscar el loot Iba a buscar el loot Oye Tienes que poner la cabeza ¿Eh? Ya le he colocado Sí hombre Y antes que tú No Antes que yo un rabo Si no hubieras cogido loot ¿Qué va? ¿Sí? No Es que mago me ha matado Es por eso Qué cabrón Ahí con sus excusas Y sus mierdas No en serio Oye porque Todo el rato disparo Las flechas verdes Tío Qué asco Ah claro Porque eres un sapo Y tienes que morir Con flechas verdes Había cogido el diamante Soy un cabrón Qué cabrón Había cogido el diamante Habías cogido el diamante Te ibas a Te ibas a hacer Te ibas a hacer Una pechera Y todo Qué cabrón Tío ¿Quién me ha matado? Vaya Me va con lag En serio Bueno chicos Vamos a terminar el vídeo aquí Eh Batacio ¿Dónde estás? Pues No Me O sea No estoy Directamente Vale Ahí hay Perlas tender Que ha tirado Mago No estoy perfecto No, no ¿Dónde estás? En el principio No Directamente no estoy En el principio del mapa Ah vale Ya sé ¿Dónde estás? Vale Ya te veo Por fin Batacio Ya no me ves ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde has respawneado? Respawneado ¿Dónde? No te lo diré Vale No, no Es para hacer la miniatura Tío Ya Claro Luego no pones Ninguna miniatura Es masco Va Ya tienes Vale estoy aquí Batacio Batacio Detrás tuyo Detrás tuyo Detrás Bien Bien A ver si mago también Vamos a matar a mago Vamos a matar a mago ¿Te ha dado a ti? Sí Joder Sabes que de ahí no puedes salir Si no se pasa todo el recorrido Oye Yo tengo un problema Oh Qué lástima Venga Eh Batacio Bueno Estoy aquí Tochetado Como veis me he hecho un nuevo skin Tío ¿Qué pasa? No me puedo mover ¿Por qué? Mi poder Oye ¿Quién me pega? Bueno pues en el agua Lo hacemos en el agua Tío no me pegues ¿Se puede matar así? Creo que no Vale pues ya está Ya está Ya está Vale vamos a hacer Ah vale Estoy Joder Me he puesto La cámara mal A ver Madre mía Esto para ponerte a la cámara Esto es Bueno Dame el arco Atrás Frente Ay Ay por Dios Vale vamos a hacer una miniatura Fuere mago Estoy para Fuera ¿Puedo disparar mago? Fuere Fuera Siempre Colado Que eres un colado 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 Está ahí Vale Venga vamos a hacer una miniatura Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dale like Comentad Vale La verdad es que me lo he pasado Bastante La verdad es que me lo he pasado Bastante bien O sea Os lo juro Es uno Yo también Sí 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 O sea Aquí 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 es algo de imprevisto Los vientos quietos Los móviles Miniatura Miniatura Estoy Bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Doble like Comentad Y bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau